Música Abre tus ojos y date cuenta que la vida es perfecta Se lo da todo sin pedir nada Tu eres el dueño de tu destino Realiza tus sueños y nunca olvides que no hay nada imposible El único destino están tus pensamientos Lo único que vale son tus ganas de vivir Todo lo que quieras, Solo uno Pídelo, pídelo, la vida te dará Pídelo, pídelo, mente lo que uncederán Pídelo, pídelo, y la vida te dará lo que quieras Pídelo, 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 mente lo considera Pídelo, 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 y la vida te dará lo que quieras Abre tus ojos y no te encuentras que la vida es perfecta Te lo da todo sin pedir nada, tú eres el dueño de tu destino Realiza tus sueños y nunca olvides que no hay nada imposible El único destino está en sus pensamientos, lo único que vale son sus ganas de vivir Tu de lo que quieras solo, y la vida te dará Y él te lo concederá, y la vida te dará lo que quieras Y la vida te dará, quien te lo concederá Y la vida te dará lo que quieras Sigues tu camino y me adelantas sin temor de nada Vive la vida tuyo, siempre soy tu mismo hasta el final Y la vida te dará, quien te lo concederá Y la vida te dará lo que quieras Y la vida te dará, quien te lo concederá Y la vida te dará lo que quieras A ti pedido señor de la vida, que a través de nuestro canto Lleguen al corazón de nuestros hermanos, magia, alegría, sin fin Y la vida te dará, quien te lo concederá Y la vida te dará, quien te lo concederá